El consulado de Cuba en Barcelona está sufriendo desde hace meses un acoso sistemático por parte de un grupo de personas vinculadas a la extrema derecha de origen cubano. Ana Hurtado, cineasta andaluza con estrecha vinculación con la isla, es una de las personas que han denunciado públicamente esta situación que viola los convenios internacionales. Con ella, que se encuentra en Barcelona, la ciudad donde reside, vamos a conversar. Ana, bienvenida a Cuba Información. ¿Qué y cómo has denunciado esta situación a las autoridades catalanas, en este caso? Bueno, hola a todos. Yo lo que he denunciado ha sido el acoso continuado desde hace ocho meses, porque estas personas dicen que ellos están desde el 11 de julio, pero no es cierto. Ellos se vienen convocando desde mucho antes frente a las puertas del consulado general de Cuba en Barcelona. Entonces, había varias denuncias anteriores a la mía por parte de la solidaridad, o sea, por Defensa en Cuba, que se llama el movimiento solidario que engloba a más movimientos que hay aquí en Cataluña. Y ellos escribieron, o sea, denunciando la situación a la Generalitat, concretamente a Joan Ignasi y Elena, que es el conseller de interior de la Generalitat de Cataluña, informándoles de que estas personas estaban congregando delante de las puertas del consulado, acosando al personal diplomático y entorpeciéndoles el trabajo. Y no se obtenía ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. Entonces, cuando yo me entero de lo que está sucediendo y de que el personal diplomático cubano está sufriendo este tipo de acosos, yo empiezo a investigar un poco por redes sociales, porque estos elementos, todo lo que hacen cada día, lo graban y lo suben en directo a redes sociales. Entonces, cuando yo veo realmente el contenido de las grabaciones, me sorprendo mucho porque son congregaciones violentas y cuando digo violentas son amenazas de muerte, insultos, denigraciones, todo tipo de injurias, delitos al honor, etcétera, etcétera, etcétera. Ha llegado a haber incluso agresiones físicas. En un momento, este verano, bajaba una persona del edificio donde está el consulado general de Cuba, a la cual es un señor, creo que abogado, lo confundieron con el consul general y le pegaron. Entonces, yo veo todo esto y me extraño tanto, 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 que yo empiezo a investigar y, bueno, y obviamente veo que las autoridades habían dicho que, claro, que tienen derecho a manifestarse, porque, claro, pero luego veo en la Constitución Española que el artículo 21 dice que todo ciudadano tiene derecho a manifestarse siempre que la manifestación sea pacífica y estas manifestaciones, congregaciones, por así decirlo, tienen de todo menos de pacíficas. También hay transeúntes que pasan por la calle a los que agreden. Últimamente, de hecho, en el último mes han agredido a un señor mayor simplemente por pasar por allí y decir que, o sea, porque tenían una foto del Che Guevara que ponía asesino. Y el señor simplemente, pues, manifestó su libertad de expresión diciendo, asesino a este pobre, si a este pobre lo mataron. Bueno, pues empezaron a decirle de todo. Usted es un viejo verde que va a Cuba a consumir turismo sexual así. O sea, algo que sí, o sea, que pase en pleno paseo de gracia, en pleno siglo XXI y que las autoridades lo permitan. Esto a mí me parecía muy chocante que esté pasando esto en España y en Barcelona. También un vídeo agrediendo, ya sí, a uno de los funcionarios consulares que iba hacia el ascensor que baja al parking, metiéndole una patada, insultándole a asesinos, etcétera, etcétera. Entonces, en toda mi investigación yo cojo el convenio de Viena de 1963, que abarca todo lo que son las relaciones diplomáticas entre países, y veo en tres artículos, creo recordar que es el 39, el 38 y el 40, se lo tendría que confirmar, pero creo que son esos, y hago un escrito al conseller de interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, y al hacerle ese escrito también lo hago público en redes sociales, y también Prensa Latina me contacta y lo hacen público, y bueno, esto se hace público en Grama, en Cuba Debate, en todos los medios de comunicación cubanos y demás, pues denunciando esto, que en Barcelona está teniendo la sede consular cubana un acoso continuado desde hace ocho meses, y que la Generalitat de Cataluña y las autoridades catalanas no están haciendo nada. Saltándose convenios internacionales, porque según este convenio de Viena, dice que el Estado receptor, que en este caso es España, pero la responsabilidad corresponde a la Generalitat de Cataluña tiene que estar protegiendo a cualquier sede diplomática, no ya solamente físicamente, sino psicológicamente, emocionalmente, dignamente, es decir, no se trata solamente de protegerles de que no les maten, faltaría más, sino de que no puede haber personas haciendo este tipo de fechorías, por llamarles de alguna manera, frente a sede consular, por la dignidad de los trabajadores consulares, por su integridad mental y por cualquier otro tipo de... o sea, no pueden estar ahí. Entonces yo en el escrito, lo que les recuerdo a las autoridades es que yo como ciudadana estoy viendo esto, estoy viendo que se están incumpliendo totalmente los acuerdos internacionales entre países y que creo que no... o sea, que las autoridades tienen que hacer algo y yo les pido una respuesta, porque considero que esto sería impensable en otros consulados, como puede ser el de Estados Unidos, el de Colombia, el de Israel, el de Reino Unido, el de Marruecos, porque en otras situaciones, cuando ha habido manifestaciones frente al consulado de Marruecos, por Sáhara o al de Estados Unidos, por pedir fin al bloqueo y demás, la policía ha puesto a los manifestantes a 500 metros, si se ha hecho algún tipo de foto la policía ha obligado a los manifestantes a borrarla, entonces ¿por qué este tipo de trato diferenciado entre estados? Entonces todo esto yo se lo pedía en mi carta al conseller y sigo a la espera de respuesta, le he mandado todos los vídeos con todas las pruebas de violencia física, verbal, los cónsules cada vez... los cónsules bajan y todo el personal diplomático hacia el parking, escoltados por la policía, gritan todo. Hay... le he mandado a la Generalitat también todos estos vídeos donde dicen vamos a descuartizar al cónsul, incitando a la gente a decir que entren al consulado con machetes, a quemarlos... son amenazas, o sea, ellos luego dicen no, es que lo decimos, son amenazas. Y las Mossos de Escuadra están delante y no... ellos siguen estando ahí, entonces es como que ¿qué más tiempo esperan las autoridades para tomar cartas en el asunto? Yo digo yo personalmente como que les impidan tramitar este tipo de fechorías, pero legalmente frente a sede consular no se puede, es ilegal que los pongan a manifestarse en otro sitio, en Plaza de Cataluña, en Diagonal y Paseo de Gracia o a las fueras de la ciudad, pero frente a sede consular es algo ilegal y no lo digo yo como siempre he dicho, lo dice un convenio de Viena que se firmó en 1963, que es un convenio internacional entre estados y que estoy muy segura de que si esto pasara contra otro país no hubiese durado ni tres días y son ya ocho meses y me parece una falta de respeto por parte de la Generalitat hacia el Estado cubano que esto esté sucediendo porque ya no se trata de ya incumplimiento de las leyes internacionales, sino de que se está denigrando también la imagen de Barcelona, ¿no? Porque que Barcelona, que es una ciudad cosmopolita y demás, que las autoridades permitan que un grupo de individuos traten así a unos diplomáticos de un país, a mí cuanto menos me parece vergonzoso. El acoso al consulado de Cuba en Barcelona no solo es consentido por las autoridades, como tú bien dices, sino también jaleado por algunas personas que tienen cargo público. ¿Quiénes son estas personas? Sí, varios de los integrantes de las personas que van aquí a acosar al consulado han ido varias veces a Madrid a reunirse con el Partido Popular y con Vox, pero aquí directamente en Barcelona, según tenemos constancia o según yo tengo constancia, les están apoyando desde Ciudadanos. Hay una concejala de Ciudadanos que se llama Sonia Reina, que les está apoyando personalmente porque ellos mismos en sus directos lo dicen. Hay un momento en que ellos, porque ellos hay veces que son un poco como bipolares, con perdón de la expresión, ¿no? Porque hay veces que se ponen muy violentos y hay veces incluso que ellos mismos dicen vamos a calmarnos que Sonia, la concejala de Ciudadanos, nos está pidiendo calma, en este momento calma, por favor. Y Sonia es Sonia Reina, que es una concejala de Ciudadanos aquí en Barcelona e incluso hoy, no sé si hoy o ayer, o sea, uno de estos días les han recibido en el Parlamento de Cataluña el grupo de Ciudadanos que supongo que como van en debacle este grupo, no saben ya qué causa agarrarse como para tener un poco de visibilidad y notoriedad, ¿no? Entonces hoy tanto Sonia Reina como Carlos Carrizosa de Ciudadanos pues les ha acogido en el Parlamento. Ellos dicen que por la libertad de Cuba, cuando yo no sé qué actitud de injerencia es esta con un grupo parlamentario que no tiene ni representación siquiera aquí en Barcelona, que le den visibilidad a personas que no son ni oposición ni nada, porque aquí ya te digo, son personas violentas, muchos de ellos incluso con antecedentes penales y, o sea, esto lo digo yo porque es algo que es una realidad, que están ahí todos los días, van ahí, no sé si tienen trabajo, si no tienen trabajo, a acosar a la sede consular, a gritar consul asesino, consul proxeneta, vamos a ilegalizar el comunismo, un tipo de cánticos y de misivas que, bueno, destilan odio e incitan al odio en pleno paseo de gracia. Están los Mossos para que no agredan físicamente a lo que es el edificio del consulado, para que no entren, para que no lo ocupen y demás, pero sí que se permiten estas incitaciones al odio que por lo que ellos mismos han dicho, que se puede ir a Facebook y ver sus directas, o sea, sus vídeos en directo, en principio y reconocido por ellos están Ciudadanos, Ciutadans, como se llaman aquí en Cataluña, y una de las máximas alicientes que ellos tienen es Sonia Reina. Yo, de hecho, en mi perfil de Twitter puse públicamente que esta persona, porque si ellos lo hacen público, el resto de ciudadanos que tenemos libertad de expresión, de estos que ellos tanto se llenan la boca, también podemos hacer público que esta persona está siendo aliciente e incitadora a que estos elementos llamen al odio e inciten al odio contra un consulado de un gobierno soberano, porque Cuba es un gobierno soberano le pese a quien le pese. Y bueno, esta persona incluso entró en mi Twitter a decirme que yo tenía que aprender a escribir y que ella lo único que iba a luchar era por la libertad de Cuba, en plan como, señora, usted está detrás de esto y tiene que asumirlo, que ya ella misma lo ha asumido y bueno, ya lo han asumido públicamente invitándoles al Parlamento de Cataluña. Y es fuerte que haya grupos políticos españoles dándole alas a este tipo de personas que aquí en Cataluña son pocas, incluso ellos se han desligado totalmente de Junior García, que es el cubano que estaba detrás de toda la marcha del 15N que llegó a España y tal, ellos se han desligado públicamente de Junior García porque ellos se manifiestan abiertamente como mucho más radicales, anticomunistas, antisocialistas, antiprogresistas, o sea, ellos son o creen que son, porque para mí hay una base de ignorancia muy fuerte detrás de este grupito que se congrega aquí en Barcelona, pero ellos se manifiestan abiertamente como personas de extrema derecha, cuando la mayoría de ellos son gente inmigrante, gente negra, que no sé si conocen bien las bases de la extrema derecha porque si las conocieran no comulgarían con la extrema derecha, por así decirlo, ¿no? Entonces que gente política de España le dé lugar y voz y apoye a este tipo de elementos, pues a mí como ciudadana española me parece bastante grave porque lo único que están dando voz es a la incitación, al odio y creo que es lo que menos falta nos hace aquí en este país después de haber vivido tantos años como han vivido nuestros antepasados en un régimen de odio y en un régimen de, bueno, de espacismo. Ana, como persona que ha dado la cara desde hace un tiempo frente a esta situación absolutamente ilegal, ¿has tenido consecuencias de tipo personal en forma de amenazas, de insultos o de algún tipo de agresión? Sí, bueno, yo por redes sociales he tenido todo tipo de agresiones, de amenazas, también en los directos de ellos me han, bueno, me han dicho que se iban a encargar, lo primero que dijeron cuando se enteraron de que yo había escrito esta carta al conseller, el cabecilla de ellos fue que se iban a encargar de mí personalmente, entonces sí que por redes sociales empezaron pues a ir contra mí, a acosarme, a decir que yo era... Han dicho de todo, pues, tanto que estoy pagada para hacer esto, como que tengo deudas con la dictadura y que hago esto porque tengo miedo, me han dedicado directos enteros hablando de mí, de que soy una fascista porque según ellos fascismo y comunismo es lo mismo, tienen un batiburrillo de ideas que yo creo que ni ellos mismos entienden, luego también hay veces que he tenido que ir al consulado, hacer algún tipo de trámite, reunión y demás, y bueno, y al salir me han dicho asesina, cómplice de la dictadura, de todo, he tenido que salir escoltada, alguno de ellos alguna vez me ha reconocido por la calle aquí en Barcelona y bueno, me han gritado asesina, cómplice de la dictadura, te vamos a hacer pagar, vas a pagar caro, también lo que te digo, envidio de que me van a juzgar como juzgaron a los nazis en los juicios de Nuremberg, han colgado fotos mías en internet y las han hecho pasar entre grupos, diciendo que, bueno, pues cosas también muy soeces de mí como mujer, diciendo que yo he ido a Cuba a buscar hombres que aquí en España no encuentro, bueno, todo tipo de cosas morales muy bajas, que son las que le caracterizan a este tipo de personas, a las que ellos se acogen, porque supongo que no tienen a otra cosa a la que acogerse, para denigrarme a mí como persona de izquierdas y como mujer, pero era algo que yo ya no esperaba, que esto podía pasar y a lo que yo no tengo ningún miedo, porque yo no tengo nada que ocultar en el sentido de que yo soy una persona de izquierdas y aunque no he militado nunca en ningún partido político ni nada, a nivel individual siempre nunca me he escondido y en el documental que he hecho y demás, aunque no es un documental político, que es un documental cultural, yo abiertamente soy una persona que soy amiga de Cuba y que soy socialista, entonces yo sabía que si este tipo de gente se enteraban, pues iban a decir de todo y tengo captura de todas las ofensas que me han hecho como mujer, como persona y de todo y sobre todo el acoso ha sido por redes sociales y alguna que otra vez aquí en la calle, pues que me han reconocido y que me han llamado asesina, hija de puta y al salir del consulado alguna que otra vez, pues también, pero sí que es verdad que psicológicamente uno tiene que ser fuerte, pero yo ya antes de hacer el comunicado, o sea, la denuncia al conseller, yo ya sabía que me tenía que preparar porque si esta gente se enteraba, iban a ir a por mí porque más que nada, bueno, el fascismo funciona así, el escrache, y yo esperaba un poco que esto fuera a pasar, pero no digo que haya veces que me moleste, pero ante todo lo que me molesta es la injusticia que hacen ellos y es lo que considero que con presión popular, virtual o con lo que sea, si las autoridades no responden, somos nosotros quienes tenemos que presionar para que respondan, porque esto que está pasando, y lo vuelvo a repetir, es algo ilegal, y que suceda todavía a día de hoy, que yo hice la denuncia públicamente el 3 de noviembre y que en Cuba ha salido Bruno Rodríguez Canciller, Gerardo, Hernández, gente preocupada diciendo cómo Barcelona puede estar permitiendo esto, porque ya en verdad lo importante no son ellos, porque a fin de cuentas ellos son cuatro gatos que se manifiestan ahí y aquí la cosa son las autoridades catalanas, ellos incluso dicen hemos salido en Granma, hemos salido en Cuba a debate, pero no han salido ellos, lo que sale es la incompetencia que están teniendo hasta el día de hoy las autoridades de no cumplir los acuerdos internacionales y de no trasladarlos a otro lugar, porque la cosa no es, esta gente no puede congregarse y manifestarse, que se congreguen y se manifiesten, pero de acuerdo al convenio de Viena y a los puntos en los cuales se aborda este tipo de congregaciones y como son congregaciones violentas y lo han sido y lo siguen siendo, hay días que están más tranquilos, otros días que no, lo que se ha manifestado y que ha salido en la prensa cubana y demás, no sean ellos como ellos se achacan en su discurso populista, lo que se hace y lo que se ha pedido y lo que yo he pedido y lo que se me ha reproducido en la prensa es la incompetencia de las autoridades catalanas frente al asunto y por todo esto, por toda la repercusión que ha tenido en Cuba y demás es por lo que ellos me están atacando a mí, que como te decía, yo ya lo esperaba, pero bueno, vuelvo a repetir que el escrache es una de las cosas que al fascismo mejor se le da y piensan que con eso intimida, amedrantan y demás, pero yo no les tengo miedo a ellos ni a nadie, lo que les tengo miedo es a la injusticia, que se perpetúe la injusticia y que se blanqueen este tipo de acciones porque a fin de cuentas es blanquear el fascismo y normalizarlo cuando es algo que no tiene que ser normal y el miedo es ese, el blanqueamiento y la normalización del fascismo. Ana Hurtado, cineasta, es la autora del documental Herencia, rodado en Cuba, que ha sido presentado ya en diversos festivales. Háblanos, Ana, de Herencia, de este trabajo tuyo y también de por qué tu interés y tu relación tan estrecha con Cuba. Sí, pues la verdad que yo siempre me he sentido muy atraída por Cuba, bueno, más que por Cuba por la figura de Fidel, porque siempre desde mis años universitarios y demás, escucharlo a él en los discursos, creo que uno de los primeros discursos que escuché de él fue en la ONU y la verdad es que bueno, pues teniendo en España la clase política que tenemos, escuchar hablar a un hombre como Fidel o a un hombre como el comandante Chávez era algo que me impactaba, ¿no? Y estando en la Universidad de Sevilla me acuerdo que un grupo de compañeros míos fueron a Sierra Maestra allí a hacer un documental y demás y ya eso fue como algo que se me quedó marcado y siempre pues a partir de ahí me empecé como a interesar por Cuba y por todo lo relacionado cultural y políticamente con Cuba y ya habiéndome trasladado aquí a Barcelona hice un máster en periodismo cultural y estando dentro de este máster en periodismo cultural decidí hacer un documental en un primer momento quería que fuese algo como más pequeño y tal pero decidí hacerlo de Cuba y quería hacerlo sobre el bloqueo norteamericano contra la isla y tal y bueno me fui en un primer momento a Cuba en el año 2017 para ver para hacer una primera toma de contacto aquí un profesor que tuve en la universidad me dio unos contactos que él tenía en la UNEAC que es la Unión de Escritores y Artistas y bueno fui allí y conocí pues a un grupo de gente de la UNEAC y fue estando allí que me di cuenta de que hay muchos documentales del blog bueno mucho hay mucho trabajo y mucho contenido tanto audiovisual como escrito sobre el bloqueo contra Cuba que me parece muy necesario pero no quise sumar algo más a este contenido porque es necesario pero no quería sumar algo más a este tema de el bloqueo contra Cuba el bloqueo contra Cuba el bloqueo contra Cuba porque también hay muchos grupos de activismo frente al bloqueo contra Cuba y no quise caer en esa visión de ay Cuba el bloqueo entonces dije quiero enfocar mi ojo como documentalista en otra cosa que yo vea en Cuba entonces ahí fue cuando yo fue cuando yo observé que en la isla hay un mestizaje cultural una riqueza cultural y y una afrodescendencia impresionante y que yo aquí como española no lo había no tenía ni idea yo aquí como española pues realmente pensaba que Cuba tenía una gran una gran influencia hispana y fue al llegar allí que me di cuenta de que sí obviamente España fue la colonia y hay influencia hispana pero la influencia africana es enorme y ya no influencia como dice Miguel Barnett porque África no es una influencia en Cuba África es una presencia en Cuba o sea el alma de la nación cubana pasa por el alma africana entonces fue estando allí que me fui al callejón de Hamel que está en centro Habana que es un callejón dedicado a la cultura afrocubana me reuní con personas fui también a Santa Clara de Cuba pero sobre todo estuve en La Habana y dije yo quiero hablar de Cuba no desde una perspectiva de la queja de vamos a quitar el bloqueo que me parece súper necesario que veo que hay mucha gente comprometida con las plataformas de solidaridad y demás yo desde mi obra audiovisual quiero hablar de otra cosa y quiero enfocarme en lo positivo y en la riqueza que hay en esta isla que desafortunadamente con los medios de comunicación hegemónicos que tenemos y demás esto no se está mostrando entonces fue ahí que me enfoqué y dije voy a hablar del mestizaje voy a hablar de la herencia africana y como esa herencia africana está aquí en Cuba presente en la religión en la cultura en la gastronomía en la literatura en los bailes en todo y ya no solamente esa herencia africana porque esa herencia africana se sincretiza con la española también hay herencia china también hay herencia soviética es decir Cuba tiene un sincretismo de herencias que han sido posibles gracias a las políticas culturales y sociales de la revolución cubana porque si no hubiese si no hubiese estado la revolución cubana pues Cuba a día de hoy sería un país como otro de tantos países latinoamericanos donde el racismo es la orden del día entonces hasta el año 59 pues la religión cubana la religión perdón de la santería y demás eso era un tabú eso era ser el mismísimo diablo los negros eran pues tratados no como esclavos pero sí como esclavos y gracias a las políticas culturales de la revolución pues los ciudadanos negros y los ciudadanos blancos se igualaron tienen acceso o sea bueno pues lo que es el socialismo y tú vas en Cuba y tú vas en Cuba a un banco y el que está en la ventanilla es negro y tú vas a Cuba a un hospital y la cirujana es negra sin embargo tú te cruzas a la República Dominicana y te cruzas a Estados Unidos y el negro es el que te limpia el que limpia en el aeropuerto y la negra es la que te limpia en la casa entonces a mí esto me chocaba mucho de ver cómo este esta herencia africana y estas políticas socialistas han hecho que Cuba sea un lugar especial para que esto se dé y confluya y sea pues un lugar me atrevería a decir único porque aunque sí que es verdad que no es perfecto porque todo sistema hecho por humanos que no somos dioses tiene sus pequeños errores que van avanzando con el tiempo o sea van mejorando con el tiempo pero eso es lo que yo vi allí o sea que que esta herencia africana sigue presente a día de hoy sigue estando o sea es visible se le da visibilidad y tiene una tiene una una presencia como dice Miguel Barnett que es impresionante y que si no hubiese sido por la historia reciente de Cuba pues no sé qué que habría sido porque en otros países como te digo latinoamericanos eh sin ir más lejos república dominicana por ejemplo que yo he estado allí presentando el documental en el festival de cine y demás eh el evangelismo tiene un un gran peso en el país y y y todo lo que es eh religiones afrodescendientes y demás están súper malvistas eh hay mucho racismo entre la población negra por ejemplo a los ciudadanos haitianos que hay muchos en república dominicana se les trata como auténticos esclavos pero como auténticos esclavos y esto son cosas que que en Cuba no pasan y son islas que están una al lado de la otra entonces esto obviamente el el peso de de la herencia africana y de aquellos esclavos que fueron llevados por la corona española es fuerte es muy fuerte pero es que esos mismos esclavos también fueron llevados a república dominicana y a Haití entonces yo creo eh que algo fuerte de peso ha tenido la historia reciente de Cuba y la revolución y por supuesto Fidel Castro Ruz pues gracias Ana por tus palabras a Cuba Información un medio donde tendrás siempre espacio gracias força gracias 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 m Gracias por ver el video.